¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión les vengo trayendo un videito bastante épico que como pueden ver en el título Nuevos promo codes o algo así chicos, algo así le voy a poner En este caso como ya saben en el video anterior les traje como conseguir un item mediante un promo code El cual tu lo ponías ahí y pues lo canjeabas, te ibas ahí a tus items y eran estos audiculares tecno En este caso muchos me han estado preguntando que si como pueden canjear todos los promo codes nuevos Como pueden tenerlos, como pueden conseguir nuevos items de Roblox para su avatar completamente exclusivo Ya saben que los promo codes son muy exclusivos En este caso les vengo trayendo este video, espero les guste mucho Y pues nada, primero antes que nada Pero antes que nada chicos, quería comentarles de que todos los que están viendo este video Dejen su like, deja tu like ahorita mismo para que Roblox algún día Imagínense que Roblox lanzara... Juegos como Free Fire regalan códigos, regalan diamantes Que para la gente que no sepa que son los diamantes, vienen siendo los Robux Aquí en Roblox es la moneda del juego Imaginemos que Roblox saque un promo code que de Robux Estaría bastante épico, como les digo, juegos como Free Fire ya lo hacen Estaría bastante épico, así que ustedes comentenme, dejen su like todos en este video Y pues nada, también dejen su like si no van a entrar una maldición Y no les van a funcionar los promo codes Así que deja tu like ahorita mismo para que todo te funcione bien chile Y para los que sean nuevos aquí en Roblox y que vayan empezando a jugarlo Los promo codes son códigos los cuales tu agregas en esta página de Roblox El cual es la página de promo codes Ingresas tu el código, le das cankear y se te agrega un ítem a tu inventario Como les digo, en el video anterior trajimos uno Y en esta ocasión les voy a enseñar como tenerlos todos Todos los que hay ahorita mismo Para esto lo único que tienes que hacer es irte a la descripción de este video Igual en los comentarios se los voy a dejar, se los voy a fijar Le dan click y los voy a mandar a esta parte Los voy a mandar a esta página que ya saben que siempre se la estoy recomendando Para el tema de los promo codes se llama Gaming Tech Es una revista de videojuegos en la cual Trae todas las novedades de los promo codes En este caso aquí en esta página tienen la lista actualizada De los promo codes funcionando mayo Igual en el mismo link de la descripción Cambiando los meses Y eso va a seguir siendo para O sea es la lista del mes que sea O sea imaginemos que esto lo van a estar viendo En diciembre Va a ser también aquí va a decir diciembre Y van a estar los promo codes más actuales Se meten y pues van a tener un tutorial completo Te explica que son los promo codes De todo Están los códigos activos y expirados Y también tiene un tutorial en el cual te enseñan Como canjear un promo code En este caso vamos a canjear uno en la cuenta de mi hermana Como pueden ver ya cambié de cuenta Esta es la cuenta de mi hermana Y Pandi Y ella no ha canjeado uno de los promo codes nuevos Como les digo yo lo saco de esa página Ahí está la lista Vayan a la página que la van a tener ahí en la descripción Hay promo codes nuevos Ustedes solamente ponen el promo code que quieran canjear Y le dan canjear Y como pueden ver se acaba de canjear un nuevo promo code Vamos a irnos acá a avatar Y pues como pueden ver si meto a avatar Pues mi hermana ya empieza a tener este nuevo audicular Que pues la verdad está bastante chido Muchos me están diciendo que no les aparecía este avatar O sea el artículo este de los conejos audiculares Solamente tienen que actualizar su perfil O sea le tienen que dar en R6, R15 Y se va a poner el ítem Entonces chicos pues si no les aparecía Esta es la solución Ya saben que yo tengo un grupo que se llama Android Facito Followers En el cual yo tengo Robux Vendo Robux y consigo Robux Gracias a la venta de ropa, accesorios, etc, etc Y pues los Robux que consigo yo los regalo A todos mis suscriptores Para que tú puedas participar por los Robux Obviamente lo único que les voy a pedir Es de que dejen su like en este video Comenten acá un comentario positivo El signo de más es su nombre Roblox Yo les voy a estar mandando Robux gente Muchísimas gracias a este, a David Vamos a mandarle Robux para que pues lo disfrute En su cuenta A ver vamos a poner acá su cuenta Y aquí está perfecto Y muchas felicidades Y como pueden ver ya se pagaron Además si ustedes quieren más Robux Pues entre en la link de la descripción Que dice los promo codes La página que les recomendé Se van hasta mero abajo Y agregan un comentario Le dan aquí en donde dice add comment Y pues aquí pones tu nombre Roblox El nombre, también tu nombre Roblox Tu correo electrónico Y en web el link de tu perfil de Roblox Lo comentas Y estarás participando por mil Robux Va a haber diez ganadores de mil Robux cada uno Estamos haciendo eso junto a la página Que la van a tener en la descripción Ya saben que es patrocinadora del canal Y por eso también la estamos recomendando mucho Además que yo ya la Y además que sirve bastante Ya que esta está enlazada Y está siempre pendiente y monitoreando Cada vez que salen nuevos promo codes Ahí está la lista actualizada Así que por eso chicos yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!